¡Aplausos! 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 Que tengan mucha fuerza como nos lo estamos demostrando en este momento. Obviamente estamos acá como mujeres mapuche, denunciando todas las violencias del estado patriarcal, racista, que se lleva vida de nuestro pueblo, estamos denunciando toda la violencia que sufrimos como pueblo y aparte como parte de esta sociedad, obviamente con el dolor de madre, con el dolor de abuela, con el dolor de hermana, con ese dolor que nos sigue quitando a nuestros hijos, a nuestros nietos, nos sigue quitando vidas, nos sigue obligando a dejar de lado nuestro buen vivir, nuestro comefelén. Y en ese sentido estamos aquí junto a ustedes, a todas ustedes, denunciando el patriarcado, el machismo que atraviesa nuestra sociedad mapuche, que nos tiene también en una situación de vulneración permanente de nuestros derechos. Y esa situación era que nos tomamos en serio como mujeres para poder justamente, junto a las compañeras feministas con quienes tenemos una alianza muy fuerte con los compañeros organizados, con las compañeras organizadas, desde ese lugar, obviamente nos fortalecemos, nos fortalecemos, nos fortalecemos como parte de este territorio. Neuén Tuleimón quiere decir, tengan mucha fuerza. Neuén Tulealotat Mapú, que nos fortalezcamos también desde este territorio, desde este conocimiento que tiene este territorio, ese territorio que está siendo violado permanentemente, que está siendo amasallado permanentemente, que no dejan la continuidad de la vida para la continuidad de la vida de los pueblos. ¿Quiénes? Quienes ejercen el patriarcado en todos los niveles. Esos patriarcados que nosotros denunciamos junto a ustedes. Entonces, estamos acá también recordando a compañeras, a las Mien, que han sido asesinadas, que han sido, digamos, han sufrido por la situación de violencia, que han sido muertas en manos de nuestros propios hermanos, que están colonizados. Entonces, estamos en un proceso de descolonización y desde ese proceso estamos también fortalecidas, porque estamos acompañadas por todas ustedes, por cada una de ustedes, por los derechos humanos, por toda la sociedad que está organizada en contra de un poder patriarcal, racista, explotador de los territorios. En ese sentido, les mandamos mucho Neuén a todas esas madres, a esas hermanas que perdieron a sus seres queridos en esto del ejercicio del patriarcado, del machismo y de las violaciones de los derechos humanos que sufrimos permanentemente. Me decía el alambiente que vino del norte, que recordemos a las hermanas, a la madre y a la hija, que no hace mucho tiempo también fueron muertas. También denunciamos la situación que están viviendo ahí nomás, con la pérdida, digamos, de su integridad física, de una niña que ha sufrido anoche. Entonces, ¿por qué no unirnos? ¿Por qué no estar aquí? Estamos presentes, con mucho Neuén, para darle Neuén a todas ustedes. Buenas tardes, compañeras, compañeres. En este día tan importante, estamos aquí. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Me fijate.